Gracias por ver el video. Medite bien sus decisiones, señor. Podría suceder que ésta sea irreversible. Al menos la tal hiedra murió. No veremos más plantas carnívoras gigantes. Antes de irte reunir todo mi valor para pasar por delante de otra torre. ¿Y te quejas de eso? Yo comí ensalada y ahora no dejo de pensar que podría devolverla en la vida y que me va a salir por las tripas como una especie de parásito alienígena. ¿Quieres callarte ya? ¿Tú también habrías gritado si creyeras haber visto al murciélago? ¡Eres demasiado cobarde para luchar! ¡Es Batman! ¡Es celoso! El caballero nos enseñó todo lo que necesitamos saber sobre Batman. ¡Podemos con él! ¡Cuidado! ¡El murciélago! ¡Cállé! ¡Suscríbete! 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 ¡Se te acabó la suerte! ¡Voy, capaz! ¿Estás loco? Si te rines, estamos acabados ¡Los dos! No habrá vuelta atrás ¿Acaso te rindes con la diversión que nos aguarda por ahí? Ya veo que tus miedos sacan lo mejor de ti Te favorable es que yo gane y la vida de Batman se apague No por lo que le haya hecho a tu querida ciudad Sino por el temor a lo que le pueda hacer a tus amigos, a tu familia Son tu debilidad, oculta dentro de tu ser Estoy convencido de que tu miedo radica en lo que pasará cuando te quite la máscara ¿Qué develaré? Tu identidad O la prueba de que sin máscara no eres nadie Impotente Débil Generoso Deja tus cosas en esa mesa Y lo averiguaremos Ya, al camión La suerte está echada, Batman Y desde ahora necesito toda tu atención La pesadilla casi ha terminado Y tu fracaso es casi completo Puedo verlo Y pronto el mundo entero lo verá también Tus ojos te traicionan Tienes mucho miedo No, 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 no Gracias. Gracias. ¡Qué pareja tan feliz! Una pena lo del niño. El pobre Brunito nunca llegó a superarlo, ¿verdad? No tiene caso llorar sobre sangre derramada. Es hora de pasar a la siguiente página, muchacho. ¡Supéralo! ¡Déjate llevar! ¡Ve con tus padres! El tío G seguirá por ti. Reconoce que Ciudad Gótica no es la misma desde que me fui. Se volvió demasiado aburrida. Pero el tío G volverá a hacerlo reír a todos. ¡Bien, Batman! ¡Sé que este perro viejo aún muerde! ¡Soy más fuerte que nunca! ¡Esta vez tu cerebro de murciélago no podrá ganarme! ¡La ciudad me necesita! ¡Será perfecto! ¡Tu cuerpo y mi mente! ¡Lo mejor de ambos mundos! ¡Sí! ¡Pateame, extranjero! ¡Destrúyeme! ¡No debe ser fácil sentir que alguien se apodera de tu mente! ¡Y menos alguien como yo! ¡Estás perdiendo la cabeza, murciélago! ¡Ánimo, Batman! ¡Hiciste lo que pudiste! ¡Pero hay peleas que no se pueden ganar! ¡Tienes que admitir que es poético, Bruno! ¡Yo convertido en ti! ¡Tú convertido en mí! ¡Estaba escrito en las estrellas! ¡No! ¡No! ¡Mira a tu alrededor! No quiero ser pesimista, pero estás en inferioridad numérica! ¡Acaso no es divertido luchar por tus corduras! ¡Yo me rendí hace años! ¡Piensa en lo bien que la vamos a pasar cuando esté animando! ¡Este lugar estará a salvo en mis manos, Bruno! ¡No te preocupes, cabecita punteaguda! 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 ¡Genial, carajuda! ¡Ah! Lo malo es que estás muerto. Lo bueno es que vamos a estar juntos para siempre. Lo bueno es que vamos a estar juntos. 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 Así es como sucedió. Así es como murió el gran Batman. Vamos. Vamos a estar juntos. 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 Vamos a estar juntos.